Música Amigos, continuamos, tenemos más noticias. En Panamá, el Ministerio Público anunció que inició una investigación por la explosión en el edificio Costa de Amare y que le costó la vida a un menor de edad, identificado con el nombre de Marcelo Muñoz Lima. La información fue confirmada por el Secretario General del Ministerio Público, Rolando Rodríguez, durante un programa matutino, donde también aclaró que la investigación está a cargo del fiscal metropolitano Julio Villarreal, quien explicó que las primeras diligencias apuntan a un delito culposo, aunque no descarta que haya habido dolo. Este domingo, 2 de junio, se tomaron las primeras declaraciones de los residentes de la zona. El fiscal Villarreal dijo que algunos declararon que sintieron un olor extraño, pero que no advirtieron a la administración del complejo de edificios. El fiscal Villarreal, además, explicó que parte de la investigación busca determinar si alguien advirtió a la administración y qué pasó después. Los bomberos han declarado que no recibieron una llamada de alerta sobre los olores, sino cuando ya ocurrió la explosión. Y ahora vamos a Guatemala porque se cumple un año de la erupción del volcán de fuego que dejó prácticamente declarado en emergencia y ha declarado también la zona cero, el sitio donde ocurrió esta tragedia que desencadenó más de 200 muertes y también cientos de desaparecidos. Y es que arena volcánica, piedras gigantes y hierros retorcidos de algunas casas, aún en ruinas y completamente destruidas por la potente erupción del volcán de fuego hace un año en Guatemala, son ahora testigos mudos de la tragedia que dejó más de 200 muertos y desaparecidos. Los grandes montículos de arena negra que sepultaron la empobrecida colonia de Los Lotes a unos 35 kilómetros al suroeste de la capital, permanecen en el lugar y la mayoría de casas siguen soterradas, muchas con grandes troncos de árboles en su interior. El 3 de junio de 2018, el volcán de fuego de 3.763 metros de altitud registró una violenta erupción que provocó una avalancha de gases, ceniza y rocas ardientes que arrasó la comunidad de San Miguel Los Lotes. La devastación dejó un saldo de al menos 202 muertos y 229 desaparecidos, según datos oficiales. Hace meses que el gobierno guatemalteco suspendió los trabajos y retiró la maquinaria pesada debido a que, según argumentaron los peligros que representa, continúa removiendo escombros en esa zona. Sin embargo, las autoridades de protección civil siguen sin declarar camposanto el área debido a presiones de familiares y sectores sociales que exigen continuar con las operaciones de búsqueda, localización y rescate de víctimas. Para ayudar a los damnificados, el presidente guatemalteco Jimmy Morales entregó el 15 de mayo las escrituras de sus nuevas viviendas a 168 de las mil familias que se vieron afectadas. Las familias fueron reubicadas en un complejo en el departamento de Escuintla, al sur de la capital guatemalteca, cerca de la comunidad afectada de Los Lotes. Bueno, y seguimos en Guatemala porque allí el juez décimo de primera instancia penal agiró una petición a la policía guatemalteca para emitir una alerta roja internacional en contra de la exfiscal Telma Aldana, con lo que se pretende dar prontitud a su localización y captura. La orden que está firmada por el juez Víctor Manuel Cruz Rivera tiene fecha de 17 de mayo y busca la extradición de Telma Aldana a Guatemala. El documento está dirigido a Harold Vázquez Gómez, jefe interino de la División de la Policía Internacional Interpol de Guatemala. Aldana, que fue fiscal general en Guatemala desde 2014 a 2018, permanece en El Salvador desde marzo y es acusada en su país de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria. Aldana, en declaraciones al programa Punto de la Cadena Univisión, argumentó que no retornaría a su país porque teme por su vida. No voy a llegar a Guatemala a entregarme y que me asesinen, dijo Aldana a la Cadena Internacional. Bueno, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, exigió al gobierno de Nicaragua esclarecer las muertes ocurridas el 30 de mayo de 2018 durante una multitudinaria marcha al revelar detalles del suceso en el que aseguran hubo una fuerte desproporción en el uso de la fuerza por parte de la policía. Las personas asesinadas el 30 de mayo de 2018 en Nicaragua murieron en circunstancias que deben ser esclarecidas por el Estado. Esto lo instó el mecanismo de seguimiento de Nicaragua MECENI de la CIDH en un tuit. La fuente indica que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, también tutelados por la CIDH, analizaron el ataque a la manifestación opositora que dejó 15 muertos y 199 heridos, de acuerdo con cifras del propio régimen de Daniel Ortega. Según los hallazgos de este grupo, las agresiones contra los manifestantes provenían desde la zona próxima al Estadio Nacional de Béisbol y hubo testimonios que identificaron ataques desde las lomas de Tizcapa ubicados al final de la avenida universitaria. Las imágenes analizadas por el grupo de expertos muestran fuerte desproporción en el uso y presencia de armas de fuego en fuerzas de seguridad y personas de civil bajo su coordinación y manifestantes también en inferioridad de condiciones armados con morteros caseros. Según testimonios obtenidos por el Grupo Independiente de Expertos Internacionales, hubo francotiradores y los videos analizados por los especialistas muestran además acciones combinadas entre civiles armados y miembros de la Policía Nacional. Amigos, vamos a una pausa, pero al regreso tenemos información de economía con nuestro compañero Armando Gómez, que estará entrevistando al especialista de Finanzas Internacionales, Daniel Suchar. Así que quédense con nosotros que ya volvemos con esto y más.